Es conseguir que Cuenca vuelva a tener una economía productiva real. Es decir, la gente que vivimos aquí en Cuenca, podemos ver en un plazo de 15 o 25 años cómo la ciudad se va degradando, es decir, tiene menos vida económica y eso implica, lógicamente, menos vida social y menos oportunidades para los cuencaenses. Sobre todo, donde yo quiero centrarme mucho, serán los jóvenes. Revitalizar los polígonos industriales de Cuenca. Necesitamos que, de momento, frenar la sangría de cierre de empresas en Cuenca y posteriormente, una vez que consigamos eso, vamos a intentar atraer inversión a Cuenca.